con el permiso no quiero perder que a mí me gusta agregar me estás pasando demasiado tú hermanito del bajo a hombre de la gira estamos dando un corte ¡Ey! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Mucho chile paga! ¡Ey! ¡No! ¡No entiendes! ¡La cámara! ¡La cámara conmigo! ¡Ey! ¡Laterdote! ¡No, no! Es un gusto que estamos buscando, no era corto. Ah, no, perdón, retiro todos los días. Era un gusto. Ah, no, no, no. Ahora, como somos compañeros, era un gusto. Ahora vienen a defenderse. Primeramente, estamos hablando de música, recuerda. ¿No hay timbal? No hay ningún otro corte. Me voy a poner para el timbal, para que termine junto con nosotros. Me voy a poner para el timbal, para que termine junto con nosotros. Todos los temas. Todos los temas. Esto va para YouTube, ¿sabes? Escúcheme a mi canal. Escúcheme con mi compañero. Somos hermanos y estamos rompiendo. Para que sepan. Y diga que humilde, y diga que humilde. Usted terminó con ustedes, no tiene sentido la vaina. Oye, le digo yo, hey, le digo yo a Francis, vamos a terminar juntos, solo. Y sabe que, esto no va a suceder en esta gira. Ok, bueno, estas son las incidencias del grupo de Tulile, aquí en el viaje para Isla Belfia. Aquí está nuestro queridísimo Charate. Dile algo, no me va parándola.com, transmitiendo en vivo. Saludos y gracias por el apoyo al Rey. Tulile, el humilde. El único Rey que es humilde ahora. Ay, cierre, cierre. Oye, ¿quién es lo que pasa aquí? Es un puto ahí. No, 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 no. pero estamos hablando de nadie no le lo 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 despierta estábamos grabando todas las incidencias para youtube en este viaje para seguir a que con mi hermano quiero que díganos para apuntó con esta gente más de 20 millones de personas creo que lo van a ver las próximas tres horas aquí con amistad la que vamos camino para finales para todo esto la nueva parándola junto con en vivo la nueva parándola punto com